Señor presidente, obviamente esta mañana no iba a ser menos. No esperaba yo que la señora Moreno estuviera de acuerdo con lo que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Bueno, votarán que sí, pero no dejan de hacer un discurso manido, que sigue siendo el mismo y que sigue diciendo que las mociones que trae el Grupo Parlamentario Popular, si me dejan hablar, seguiré. Guarde el silencio. Bien, recordarle a la señora Moreno que son iniciativas de impulso y fomento, porque es la labor que tienen los diputados de esta Cámara, porque nos parecen proyectos e iniciativas para conseguir una educación de calidad y excelencia. Y hablan ustedes de que ustedes sí que traen mociones novedosas. Ha dedicado tres minutos para hablar de si son mociones necesarias, novedosas o no lo son. Vuelvo a repetirle, señora Moreno, que para ustedes serán novedosas las que traen ustedes. Las suyas, para nosotros, a lo mejor pueden ser que sean novedosas, pero no consiste en que sean novedosas, sino que sean útiles. Vuelve a utilizar el recurso de los recortes. Le vuelvo a hacer una afirmación que hace mi Grupo Parlamentario. Es que invertir más en educación no consiste en tener mejoras, sino que la prueba está en los resultados de los informes de PISA. Desde el año 2003 se ha venido incrementando un 35% el presupuesto destinado a la educación, y eso no ha contribuido a una mejora en los informes educativos que ha lanzado PISA, sino todo lo contrario. Por lo tanto, lo que hay que hacer es invertir más donde más falta hace. Por supuesto, el beneficio de esta moción para nosotros sí que está. Es un beneficio desde este Grupo Parlamentario. Entendemos que es una moción que sigue instando al Gobierno a que siga en la línea de trabajo, que nos parece la acertada y que ayuda a mejorar la calidad en la enseñanza. Además, una mayor empleabilidad y logra que tengamos ciudadanos más competitivos en su trabajo. Habla el portavoz de Izquierda Unida de una moción ociosa. Para mí, en el diccionario ocioso es no hacer nada o venir a pasarlo bien. En ese caso, no es lo que pretende el Grupo Parlamentario Popular, sino todo lo contrario. El Grupo Parlamentario Popular lo que hace es traer iniciativas que están fomentando que la línea que sigue la consejería se siga manteniendo. Por lo tanto, lo que persigue la moción se lo explico yo. En el discurso de mi moción he dado las pinceladas que creía necesarias. Lo primero es que no se elimine esta convocatoria. Lo segundo es que se mantenga la financiación. Y lo tercero es que, además, si se puede ampliar a la formación profesional, estamos consiguiendo que, además, dé la consejería un paso más. Por lo tanto, tenga cuidado con lo que dice en su intervención, porque sí que tienen repercusión estos proyectos de innovación educativa. Claro que lo tienen. Tienen Noche por Tierra el trabajo que hacen muchos docentes en sus centros, que, además, esos proyectos que están presentando van a ser programados en otros centros. Se van a traspasar a otros centros teniendo repercusión educativa para toda la comunidad educativa de toda la región. No solamente del centro donde ese proyecto seleccionado sea de interés. Por lo tanto, vuelvo a repetir que, desde el Grupo Parlamentario Popular, lo que perseguimos esta mañana es tener murcianos mejor formados, tener una enseñanza de calidad y llegar a una excelencia, si es posible, dentro de la formación profesional, porque, en definitiva, esa enseñanza, esa calidad, se repercute no solamente en el entorno educativo, sino en el entorno laboral, que ahora mismo es una prioridad para el Gobierno regional. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señorías, vamos a proceder.